Quiero que me digas que me amas. Pepito, me estás asustando. Lo siento, debemos hacer algo. Cuídalo con tu vida. Después lo entregaremos a la policía. Seremos unos héroes. ¿Quién le quería hacer daño a mi papá? ¡Habla! Lo siento, no puedo. Debo irme al orfanatorio. No le digas a nadie que tuve aquí, por favor. Tita, agradezco tu preocupación, pero ya es tarde. Vete a descansar. Duerme y mañana nos vemos. Que Dios te bendiga. No, que Dios me lo bendiga a usted, padre. Pero voy a darme mis vueltas, ¿eh? No lo voy a dejar solo. No, no, tita. Ve con Dios. Descansa. De todas maneras, voy a ir a la policía. No, 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 no. No se aliesgue, padre. Sin pruebas. Es su palabra contra la de Raquel. El tuerto confesó todo. El tuerto trabajó muchos años con Raquel. Y por eso supimos que ella mandó matar a Memo Guerrero. Yo averigüé. Ese pobre hombre nunca apareció. Esa mujer es el mismísimo demonio. Sí, sí lo es. Pero yo me voy a encargar de que Raquel vaya presa. Usted, por favor, ya no se arriesgue. Yo voy a tratar de recuperar esa evidencia. Gracias. Eh, Coré. Gracias. Por favor. Ay, muchas gracias por traerme, Ramón. No, de qué. Y discúlpame por portarme así medio serio y distante, pero es que no estoy acostumbrada a este tipo de encuentros. No te preocupes. Nada que disculparse. De hecho, yo no entiendo por qué la insistencia de Cristóbal. La verdad es que yo tampoco es como que estoy buscando a nadie. ¿Me entiendes? Sí, sí. Pero de cualquier manera fue un placer conocerte. Igual. Oye, ¿y cómo te vas? Te pido un taxi, ¿verdad? No, no, yo puedo tomar mi camión. No, te pido un taxi. No me digas esto. Ay, no, qué tonta. Me traje el celular de Catalina. Sí, es que tenemos la misma funda y no me di cuenta. Se la voy a tener que llevar a su casa. No, no, ¿cómo crees? ¿Ahorita? No, si quieres, yo se lo puedo dar. No te preocupes, voy yo. Lo que pasa es que sí se lo quiero dar hoy porque me da cosa que se preste a malos entendidos, ¿ya sabes? ¿Sabes qué? No hay bronca. Yo se lo llevo. Ay, ¿en serio? Sí, sí. Gracias, gracias. Eres un lindo. Así nada más, ¿verdad? Sí. Pues Ramón no mostró ningún interés en Mariana. Eso quiere decir que está muy enganchado con su novio. Ya sé, ni Mariana mostró ningún interés por Ramón, pero qué raro después de lo que me dijo en la fiesta Mariana. Bueno, lo intentamos. Ahora tienes que descansar porque mañana tienes un día muy largo con los preparativos. Ya sé. Descansa, mi amor. Bye. ¿Diga? Cristóbal, ¿dónde estás? ¿Ya dejaste a Catalina? Me acabo de despedir de ella. ¿Por qué pasa algo? Lo que pasa es que no encuentro mi celular. ¿Le podrías preguntar si lo vio o algo? No tengo ni idea de dónde lo dejé. ¿Qué pasa? Ay, qué noche. Pero no deja de ser emocionante tanta adrenalina, ¿eh? Y te entusiasme, ¿eh? Acuérdate que Peter tiene que regresar a Nueva York. Pues sí, pero yo por esa comida me quedaría a vivir con los Altamira. Hola. ¿Cómo le estoy? Ay, qué susto. ¿Qué haces aquí? Tenemos que apurar las cosas. Raquel debe ir presa cuanto antes. Eso es lo que todos queremos. Sí. Necesitamos atraparla con las manos en la masa. Necesitamos que intente un nuevo crimen. ¿Contra Blanca Guerrero? Sí, así es. Y tenemos un plan para atraparla. Como ustedes ya saben, Luciana será la nueva Blanca Guerrero. Gracias. 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 Gracias.